de la jornada número uno. Los felinos pues recuperaron algunos elementos que tenían contagiados de COVID y podrán estar a disposición del cuerpo técnico de Miguel Herrera para el compromiso de esta noche en el territorio Santos Modelo donde estarán enfrentando al conjunto de Santos. El partido es hoy a las ocho de la noche, partido jornada uno, pospuesto de sábado para este miércoles, así el encuentro en Torreón, Coahuila. Y vámonos con más información porque también se ha filtrado en redes sociales lo que será el nuevo uniforme de los rayados del Monterrey para el Mundial de Clubes. No es oficial, es extraoficial estas imágenes. Incluso salió esta otra versión que se asemeja más a lo que vimos al principio que es esta imagen del Puma en color rojo, la marca del equipo con cuello en tipo polo. Así será, parecida, no estamos diciendo que vaya a ser esta, pero es la versión que está circulando en redes sociales del posible nuevo uniforme de los rayados del Monterrey. Vámonos con más información de lo que sigue aconteciendo a nivel internacional, pero relacionado con el fútbol mexicano. Y es que Alan Pulido, que es jugador del Sporting de Kansas City, bueno, pues dio una mala noticia, dice regresaremos fuertes. ¿Por qué? Porque será operado de la rodilla izquierda, así lo comunicó el propio club y también Alan Pulido con esta noticia. Pues es lamentable porque cualquier aspiración que tenía de poder ir al Mundial se pierde, ya que estará fuera de nueve a doce meses, lo que lo deja fuera de competencia para pelear por un puesto en la selección mundialista de Gerardo El Tata Martino. Fuerza para Alan Pulido tras esta lesión grave que lo alejará de las canchas al menos nueve, máximo doce meses. Vámonos con lo que sigue sucediendo también, bueno, porque los sultanes de Monterrey respiraron y profundo, porque si perdían estaban fuera, sin embargo el equipo, la novena regiomontana logró paliar a los charros de Jalisco, quince carreras por cinco, fue la pizarra final, sultanes en la quinta entrada logró un rally de nueve carreras que le dio la oportunidad de quedarse con el triunfo. Todo se definirá el día de hoy por la noche, séptimo y último juego, quien gane de Sultanes y Charros avanzará a la final donde ya lo espera el conjunto que llega a la final el día de ayer, los tomateros que lograron ganar su partido y llegan a su tercer final de manera consecutiva, los tomateros que se impusieron con pizarra de cuatro por cero al equipo de algodoneros y con esto los tomateros vuelven de nueva cuenta por tercera ocasión consecutiva a una final de la Liga Mexicana del Pacífico. Esperan rival, saldrá esta noche en Tres Sultanes y Charros de Jalisco. Vámonos también con lo que sucede con el tenis y Novak Djokovic que el día de ayer emitió un comunicado porque pues empezaron a tirarle con todo en redes sociales tanto autoridades oficiales como también aficionados por negligencia y es que no le pues resultó que salió positivo de COVID, estuvo de visita en Australia para jugar el abierto de Australia, las autoridades acuerdas que le platicábamos que no lo dejaron entrar al país, lo dejaron en la terminal del aeropuerto y lo mandaron de regreso. Bueno, pues explica la situación, dice que él se hizo una prueba de antígenos la cual salió negativa y por eso él hizo diferentes actividades y convivió con gente y compartió diferentes momentos en los días posteriores, pero también se hizo una prueba PCR y esa fue la que arrojó un resultado positivo. Dice que sabiendo que tenía resultado positivo, que tenía COVID, accedió a tomarse unas fotografías para un diario importante en Francia, dice ese fue un error, pero también fue un error humano el llenado del formulario que les piden para ingresar a Australia y que ahí pues no lo hizo de mala fe, esa fue la defensa que argumentó en este comunicado que emitió en su cuenta de Instagram. Así las cosas con Novak Djokovic. Y también, bueno, pues déjeme presentarle esta situación, este momento, que es la imagen del día, el deporte, pues la verdad es que nos llena de orgullo, de motivación e imágenes como estas son las que le queremos presentar con frecuencia. Se trata, esta escena es en la Copa Africana, donde Mohamed Camara, quien es el portero de Sierra Leona, no puede contener las lágrimas al recibir el premio al mejor del partido. Lágrimas genuinas, vamos a ver este momento. 22 años, 22 años tiene este guardameta de Sierra Leona a una selección muy modesta que está en los últimos lugares del ranking de la FIFA y que bueno, pues ha recibido este premio que le llenó de orgullo, era su debut con selección y por eso pues no pudo contener las lágrimas. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.